¿Qué chachi? ¿Qué chachi? Esto es lo que yo voy a presentar Y sí, ya pasó filtro y está censurado No importa qué personaje Qué tipo de personaje sea Yo lo puedo volver un marica No importa qué personaje sea Porque este me base en una de tus jugadas También hice el TX Lo censuré más Y para el otro Y para el otro, era el 6 Su tremenda gloriociada La calle está bastante Hijo, pone Hijo, pone Y al pochita Mira, está enferma Hija